2017, un año de muchos cambios para la economía global. Los retos se multiplican para el próximo año. ¿Cómo entonces adaptarnos a este panorama? ¿En qué invertir y cómo administrarnos? Esto lo responderá nuestro economista Carlos Arauz en su reporte. Adelante. Efectivamente, se requiere entender el presente para procurar el mañana. Y eso aplica directamente en la economía. Te explico. 2017 fue anticipado como un año muy complicado. Arrancó precisamente con el resultado de las elecciones en Estados Unidos y el enigma que era Donald Trump como presidente de esa nación. No estábamos muy claros hacia dónde iba el mundo. Sorprendentemente, los economistas, que estamos obsesionados con la idea de predecir, habíamos augurado un año muy complicado. La economía mundial está creciendo a un ritmo realmente impresionante. Y se anticipa que para 2018 esté por encima del 4%, números que no se habían alcanzado en más de 10 años. En Panamá, nuevamente, específicamente, podríamos ver oportunidades en renta variable, el mercado de acciones locales, refugios en bienes inmuebles. Invitamos a nuestros teleaudientes, televidentes, a que vean con cautela oportunidades en renta fija. El plazo fijo a lo mejor dejó de ser tan atractivo y le invitamos para que vean otras opciones e inversiones en renta variable. Aquí entra entonces la buena administración fiscal, el manejo de los excedentes del Canal de Panamá y ciertamente el manejo de la deuda privada, que tiene que ser manejada con mucha cautela.